Gótico andino en las voladoras de Mónica Ojeda Según la escritora argentina Mariana Enríquez, principal exponente del terror latinoamericano, el gótico andino, debido al tema de la corporalidad, una presencia fuerte del paisaje y una ineludible pregunta por el mal, podría ser considerado como una lectura contemporánea del romanticismo. Sumado a esto, para la autora ecuatoriana Mónica Ojeda, en este subgénero habría una fuerte presencia de las tradiciones orales, de las cosmovisiones y del mundo andino, y una descripción de lo que lo telúrico y el paisaje generan en las personas. Todo esto, atravesado por un fuerte contenido de crítica social. Tomando en cuenta las anteriores características, las voladoras de Ojeda vendría a ser un claro ejemplo de gótico andino. Si destripamos el cuentario, fácilmente es posible rastrear todos esos elementos. Por temas prácticos, me centraré en exponer los pasajes relacionados con corporalidad, paisaje, cosmovisiones andinas y crítica social. En cuanto a la corporalidad, está muy centrada en el cuerpo de la mujer. En el cuento Las voladoras, que da título al libro, tenemos una descripción. De corte bestiario medieval, de unos seres presentados como cabezas, valga la redundancia, voladoras. Seres brujiles que por su aspecto causan terror. En sangre coagulada, hay una estética de la sangre, llevada al extremo de volverse repositorio de placer del personaje principal, la que se autoinflige daño para que, precisamente, le saliera sangre. Cuando empieza a menstruar, siente que ha recibido un regalo de su cuerpo al obtener sangre sin necesidad de herirse. En cabeza voladora, el cuerpo, la cabeza, es objeto de sádica violencia cuando un padre pasa cuatro días jugando fútbol con la cabeza de su hija, pero produciéndose un giro en la historia a causa de un ritual. Cabezas de mujeres, en una suerte de purificación, abandonando a voluntad un cuerpo sufriente. En caninos, la dentadura de un padre, guardada por su hija, es un vehículo de duelo. Adicional, es un símbolo de la ambivalencia del progenitor entre humano y bestia, sobre todo por los efectos derivados de un abuso de alcohol y una sexualidad desenfrenada. En slasher, unas hermanas gemelas lo comparten todo a excepción del placer del sonido, de la palabra, del grito, pues una de ellas tiene déficit auditivo. Para ayudarla, su hermana sueña con torturarla y cortarle la lengua y las orejas, pues éstas no le sirven para que pueda experimentar lo que es gritar. En Zoroche, un grupo de amigas organizan una ascensión a una montaña para que una de ellas olvide un video sexual en el que es la protagonista, y lo es debido a las burlas y repulsión causadas por su cuerpo obeso. En cuanto al paisaje, principalmente andino, éste tiene mayor presencia en Zoroche, pues en el cuento no sólo el mal de altura y el ambiente van acompañando a las mujeres, sino que una de ellas quiere acabar con su vida arrojándose al abismo. También en Terremoto, que juega presentando como normal el día a día de la gente que vive en medio de volcanes y terremotos, y que para el resto es una vida transgresora. Asimismo, en En el mundo de arriba y el mundo de abajo, un hombre ha prometido a su hija llevarla a la cima de un volcán, promesa que supera incluso a la muerte, siendo que el mismo viento aconseja que éste reviva a su hija, autora ecuatoriana, no sólo pone a dialogar mitologías con elementos de la contemporaneidad. Dentro de su narrativa subyace una interesante crítica social enmarcada en problemáticas relacionadas con la mujer, principalmente lo que tiene que ver con violencia ejercida sobre éstas. Siendo los personajes principales de cada cuento, encarnan cuerpos abyectos y violentados, son temidas por ser voladoras, brujas, incluso siendo brutalmente asesinadas, cabeza voladora, caninos. Mujeres investidas de monstruosidad por una sociedad que invisibiliza, pero que son denunciantes de la verdadera bestialidad que está presente en los lugares menos insospechados. Son mujeres que buscan trascender, experimentar lo catártico, escapar de tales cuerpos violentados, que se hermanan y que se convierten en furias testigo de los males sociales contemporáneos. Sobre las cosmovisiones andinas, al comienzo mismo del cuentario se nos dice que el germen de las voladoras es un relato oral de Mira, cantón de la serranía ecuatoriana. Estas voladoras, según la mitología andina, son una especie de eríneas, unas mujeres temidas y vistas como brujas, generalmente presentadas como entidades sobrenaturales. En cabeza voladora se aborda con mayor énfasis lo referente a esos seres. Estas sumas, tal y como lo escribe Ojeda, ayudan a que otras mujeres puedan abandonar sus cuerpos y convertirse, a su vez, en nuevas voladoras. Lo que coincide con la tradición oral de Mira, Urcuqui y Pimapiro, tierras brujiles desde la conquista española, en donde las sumas son las encargadas de llevar y traer noticias. Brujas andinas que difieren de sus similares foráneas que vuelan sobre una escoba, pues aquellas se hundan ungüentos especiales en las axilas para elevarse del suelo. La mención a brujas y cabezas voladoras también está presente en sangre coagulada. El mundo de arriba y el mundo de abajo recuerda al zorro de arriba y zorro de abajo argüediano, y también recuerda a la principal dualidad en la mitología andina, con el Hanan Pacha, mundo superior, y Ucupacha, mundo de los muertos. En el relato de Ojeda, un hombre debe dominar las palabras para poder unir estos dos mundos y así transgredir la ley de la vida, todo con tal de revivir a su hija y cumplirle la promesa de llevarla a un volcán.